Hoy traigo estas rosas para mi morena de cara preciosa Que duelen las penas y los sufrimientos ahora morenita Si estoy muy contento porque ya soy dueño de tu corazón Soy tu enamorado, me encantan tus besos y estar a tu lado Sabes que te quiero, sabes que te amo mi reina bonita Entrégate mi alma al dueño de tu amor Y esto es para ti, chaparrita del punto a Juan Miján Cuando yo te abrazo me tienden mis manos en China mi piel Se funde mi mente con tu cuerpo hermoso Siento mariposas, me pongo nervioso Dame otro besito Con sabor a ti Te quiero mi reina, te amo mi amor Y quiero que sepas que eres mi pasión Soñar por tu lado, estar a tu lado Quieres ser el dueño de tu corazón Y ahí te va corazón Y yo soy el moreno Paco Aguirre Cándale recio con Paco A Cuando yo te abrazo me tiemblan mis manos en China mi piel Se funde mi mente con tu cuerpo hermoso Siento mariposas, me pongo nervioso Dame otro besito Con sabor a ti Te quiero mi reina, te amo mi amor Y quiero que sepas que eres mi pasión Soy afortunado al estar a tu lado Y de ser el dueño El dueño de tu amor Y de ser el dueño